Ando buscándote, dime bebé por qué no te dejas ver Me tienes como loco extrañándote, no sé Si alguien te ha visto pasar sola O si estás con otro pasando las horas O si estás baby como yo, que perdí la noción cuando dijiste adiós En el piso todo se cayó, creí que era perfecto, yo fui quien falló O si estás baby como yo, que perdí la noción cuando dijiste adiós En el piso todo se cayó, creí que era perfecto, yo fui quien falló